Un pacto fuerte, como de la vista. ¿A qué le recibió? Dos y media, un año más a cuatro. No se encontraba, señor, en el cardenal, gracias a Dios, porque con lo que está delicado de salud, imagínense, yo vivo allá, mis vídeos están quebrados de mi living, aquí están quebrados los vídeos, allá están quebrados los vídeos, ¿qué será lo de adentro del cardenal? Se ha incluido a toda la Policía Nacional, a los órganos de inteligencia, a los órganos de investigación, para que realicen los operativos necesarios para ayudar con nosotros. Estábamos mirando la televisión y habíamos apagado ese instante cuando escuchamos esa explosión increíble, la alarma de los vehículos, de los vecinos y escuchamos el ruido de los vídeos que quebraron acá. Preocupado, sí, se ha ocupado, muy preocupado, vamos a ver un poquitito cómo es la cosa. Hay una, la primera sala, con el impacto que ha tenido el explosivo, ha roto incluso, parte del motocicleto que tiene eléctrico, el portón ha llegado incluso hasta arriba de la capilla, hay desecho adentro. Está llegando una comisión especial de investigadores de la ciudad de La Paz, para coadyuvar con la jueza especial de lucha contra el crimen, en la investigación de este caso, y recabar toda la información correspondiente. Como iglesia de Santa Cruz de la Sierra, rechazamos y deploramos el vil atentado en contra del domicilio del Cardenal Julio Terrazas, nuestro arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. A tres días de la Semana Santa, intentaron asustar al Cardenal, un fuerte explosivo fue lanzado hacia su portón, esto fue aproximadamente a las 0 horas con 30 minutos de hoy, señoras y señores, es la noticia del día, tengan ustedes muy buenas tardes. Y la iglesia se ha pronunciado, la iglesia condena este hecho y le exige a las autoridades resultados en la investigación. Como iglesia de Santa Cruz de la Sierra, rechazamos y deploramos el vil atentado interpretado en la madrugada de este miércoles 15 de abril, en contra del domicilio del Cardenal Julio Terrazas, nuestro arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. No hubo daños personales, aunque sí materiales. Gracias a Dios, el Cardenal no se encontraba en la casa porque, como había anunciado públicamente, gozaba de unos días de descanso en su tierra natal. Condenamos enérgicamente este hecho violento que, como toda violencia, atenta contra la dignidad y el derecho de las personas, más aún en este caso, al tratarse de su evidencia el Cardenal, que representa toda la iglesia católica en Bolivia. Exigimos que las autoridades competentes investiguen, identifiquen a los responsables, aclaren los móviles y apliquen la justicia. Nos solidarizamos con nuestro Padre y Pastor, y reafirmamos nuestra profunda comunión con su compromiso profético y valiente por la justicia, la libertad, la verdad, la defensa de la vida y la paz, que nace de su fidelidad al mandato del Evangelio. En el nombre de Dios pedimos a los autores de este delito, y a quienes comparten la estrategia de la violencia, que desistan de estos métodos irracionales y extremistas, que engendran intranquilidad, desestabilizan y dividen al país. Elevamos nuestra oración al Señor resucitado, que con tanto fervor hemos celebrado en estos días santos, para que se haga realidad en nuestro país el saludo pascual. La paz esté con ustedes. Santa Cruz, 15 de abril de 2009, en nombre del pueblo de Dios, los obispos auxiliares. Y el mundo ya lo sabe, la cadena internacional CNN, vio la noticia. En Bolivia, un artefacto explosivo lanzado a la casa del cardenal Julio Terrazas causó destrozos en el portón de la residencia. En esta vivienda solo se encontraban dos jóvenes y una mujer, quienes no sufrieron ningún daño personal. El cardenal Terrazas no se encontraba en el lugar. Hasta el momento se desconoce el motivo de este ataque o sus autores. En varias ocasiones el gobierno ha acusado al prelado de haberse alineado con la oposición.